¿Qué tardo haces ese? Ese es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a jugar más. Son de los amigos de Fede. De los Darts. Son los Darts, sí. Me dejaron Poké nomás. Sí, dejamos Poké. Porque yo voy a jugar aldeanitos incas. Yo de Poké no puedo robar a ti. Qué hijo de puta. ¿Majaste carajo que te robé una ovejita, boludo? Sí, no. La bronca es que me vienen robando todos los games. Tengo una calentura. Aparte, yo no lo robé nada de él. No lo robé nada de él. Imaginate yo, que pongo a buscar partida uno contra uno, y Viri sale de la nada. Viri puede estar, no sé, con la mujer, echada en el sofá a mirar una película, y le prende una señal cuando busco uno contra uno. Y ahí me smurfea el hijo de puta, y me roba todo. Te dije, boludo. Yo tengo en el celular una aplicación que me dice cómo estás por jugar. Estoy cagando en el balde y te llega. Encima te creo. Encima te creo. Basura, Viri. Bueno, Viri. Si van a dejar que los otros no se cierren, voy a Scow, si quieren. Puedo ir con uno, no puedo ir con los dos. El mío no se va a cerrar ni un pedo. Yo voy y lo dejo abierto al mío. Yo lo abro. Lo dejo abierto es una red pedófilo, boludo. Sos muy bobos, Viri. Bueno. Voy a explorarlo a ver. ¿Qué va? ¿Qué es este? Es el titán. Es el distraído ahí. Yo con el saldiano algo para buscar. A ver qué puedo buscar. Vos, Viri, que vas a ir. Hombre de arma. Uy, le robo el techo. ¿Te querés traer el Scow? No sé, por ahí no hace falta. Estoy luriando. Le robo el techo. Sigue Stardust. Ay, viene con el caballo. Bueno. Vos, Viri, que vas a ir. Te llevamos a Nacho, entonces. Pará, 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 hijo de puta. Si te has robado, eh. Jejejeje. Aquí, hijo de puta. Cómo me toquean. Trenos. Bien. Este es el mío gemelés. Con odio, los gemelés. De verdad, las casitas se pueden meter adentro. Si, tan bueno. Escucha, ¿me voy con Nacho, entonces, Viri? ¿Qué te parece? No, pero Nacho va a jugar aldeada también, ¿no? Si, voy aldeada. Si. Voy con Nacho, Viri, ¿sí? Ajá, ese es! Es acerca, Conrad. T Guerille, После mi, salud. οιhr clothes. Answer. Duss broye. Answer. 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 Movie. Answer. ¿Es rara este hijo de puta, a ver? ¿Qué pasa si este árbol? Si voy a hombrear, no me voy a agarrar el chamele ¿Dónde está tu scout? De acá No, no, no... ¿Puedo...? Bueno, el mío no se cerró todavía, voy a ponerle torre en la piedra acá arriba Vale Tiene mucha salida, la comida tiene como 6 o 7 bits Questa es la comida, no sé, las Deras ref.' ¡Muchas las chias! Mi Je deux Questa es esta ación Perché El Estaba juntando piedra acá. Ah, me vino torres. Ok, me vino torres, está acá. Ah, me vino torres, está acá. No, 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 no. No, 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 no. Yo le mate 2,000. No se da igual cuenta. Si, el mío está full acá y va a perder. Si, si. Yo le mate 3,000 de la piedra. Voy por el cuarto Me parece que también me lo llevo Ah, está en tu base, boludo Si, si, si Pero pierde Si, si, si Si tenés dos scouts, le matás todo ahí Voy ¿Cómo va a ir? ¿Cómo le va a hacer eso a un inca? ¿Estás loco? Mal Bueno, te lo dejo ¿Ya ganaron los muchachos? Si, vos como venís No pude entrar al final, eh, se se roto No, acá está bien Si, acá está super avión Voy a volar con piedra Me veo acá, tiene el otro Buen game Sí, está muerto Queje, chicos Oh my god Siento que arrear No, bueno ¿Qué pasa, boludo? No entendí Me vino un trush Pero yo soy inca Y le metí el más uno de defensa y me lo cogí Y después Scarboy le mató a los avianitos Tomaba 10 puntos, medio Como crece mi amigo Una más Sí, no cuenta como partida Llevo un montón de puntos, medio chitano ¿Cómo va a pedir? ¿Una más? Una más El CDS es buenísimo No sé qué onda ¿Los otros eran malos? No, yo creo que le erraron de estrategia No juegan mal los chicos Son chilenos los chicos, me parece, ¿no? Sí, creo que sí Me están puteando porque estoy diciendo una más hace como dos horas y media Pero no cuenta como partida Se rinde en cinco minutos Yo lo jugué con el Overlay Me querían matarlos No, a mí me pasa todo el tiempo A mí me pasa, te juro que en cuatro minutos me llegan 150.000 mensajes Me mandan un telegrama, una carta Me cagan a puteadas por Facebook, por Instagram, por Whatsapp Es increíble Igual vos cuando le pifías del Overlay todavía aparece tu partida, ¿no? O sea, aparece más chiquita Sí, aparece chiquita, claro A mí cuando me olvido del Overlay no se ve nada Imaginate, comento la partida y no ven nada Peor, peor ¿Qué te ocurre? Ahí está chicos, no me putes más ¿Qué pasa? ¿Furito? ¿Viene Furnito? ¿Viene la leyenda? Ríe, a ver, dale ¿Te cancelo la partida, Viri? Sí, ahí viene, ahí viene Ahí viene Furnito Uy, hoy se armó, eh Hoy se armó lindo esto, eh Ríe, hasta las cinco nos quedamos Yo juego una masa y me voy Ayer casté doce horas y hoy casté seis No aguanto más ¿Doce horas metiste ayer? Sí, ayer metí doce En realidad metí diez horas de stream Y después tuve que jugar el torneo Tenía la cabeza quemadísima Está viciando a full Fede Me dijeron No era que se retiraba Ahí está jugando No era que se retiraba O sí, dijo que se retiraba Después ganó el Argequín Dijo que se iba a retirar No sé qué Eso dijo en una entrevista No sé si era verdad Juan, sáquenme una duda ¿Juan con tres n's volvió? No, no Uy, no te escuché nada Juan con tres n's El Juan de ZZ ¿Volvió? Se cortó ¿Escuchó cortado cargo también? Sí No, no, no Escuché todo así Bueno ¿Qué le decís? Sí, es un nuevo idioma Ah, ahí dropeé No, ahí dropeé frames Se me va a haber caído la internet ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí Sí, boludo ¿Juan sigue jugando? No, está jugando al LoL Lo tengo de amigo Cada tanto Juan ¿Y el... ¿Cuál es el Juan que existe ahora? Porque hay gente que dice que Juan Jugó contra no sé quién ¿Hay otro Juan? Sí, hay otro de ZZF Que es el Nenic de los Amil ¿Qué dice Funito? ¿Qué dice la leyenda? ¿Viene o no viene? Sí, me dijo que sí ¿Lo invitaron? A ver si lo invito Hijo, ahí voy Nunca pagué de vuelta Dice Ojo, boludo Dale Ah, ahí lo invito Sí Viri no streamea Carbo sí Carbo tiene el canal Carbo Ar Carbo A-R-G Acá está, mirá Se los pasó el link Gracias Nacho Por el ride Que me hiciste otro día Me hiciste 200.000 eficaces Creo que recién empiezo ¿Viste? 100.000 No, no te ver No pasa nada Ahí está Funito ¿Vos haces mucho que... ¿Pero? Entra al Discord Que también nos rime un poco ¿Yo? Hace... Sí, hace un par de... De anitos Te corto de vuelta Nacho Trae uno Todavía mal Sí Igual ahora no dropeé de frames Creo que es el Discord Capaz No sé Avísenme si se escucha mal Bueno, ahí... Lo que pasa es que a Carbo no le gusta Carbo más bueno que un... Que el Asi Discord me dice la leyenda No, yo no sé cómo invitarlo a tu canal acá ¿Podés invitar vos? Ah, Funito al Discord Sí, dame un segundo Funito también Ah, no lo tengo de amigo Funito en Discord Funito no me quiere a mí A ver si le mando mensaje Sí, que le quiere, boludo A ver si le agrego Agregar amigo Ahí le mandé Está, mirá Hay un inteligente en tu... ¿En mi canal? No, olvídate En tu canal No, te estás equivocando No, es inteligente Mirá Dice Nacho, confesale a Miri Que no te sale robar los javas Ese es tu problema No te sale Qué hijo de puta que sos Cómo vas a robarme a mí Sos un hijo de puta Y vos, Miri, cuando te prendés el streamcito No prendes más, ¿no? No, lo prendí un poco para jugar a LoL Pero no me gusta que me copien Y que me hagan lo que te hacen a vos Que cuando estás jugando Se te meten a spurfear Que me hacen a mí Me lo hacés vos nada más Vos y Kaposh me hacen eso, boludo Me daría mucha bronca que me hagan eso Así que por eso Igual me lo hacen mucho Eso de que cuando empiezo a buscar partidita Pum Salen todos los grosos Con alguna smurfita El otro día Contá, contá Que yo ahora digo lo No, no Que el otro día me smurfeó Puta, me smurfeó a todo el mundo El otro día me jugó El chileno Catón Porque estaba jugando Le ganaste, vi que le ganaste Sí, sí Me hicimos acá Me gustaba cómo jugó Me dice que se perdió la conexión El servidor ¿A usted le apareció lo mismo o a mí solo? Ah, sí, sí Se perdió la conexión Ah, sí, se murió Ahora busco de nuevo ¿Qué? Dime que nos quedamos sin jugar No, no Es normal Pasa siempre Ahí entré Ahí entré Me hice encontrando partidas ¿Puede ser? Viri, recién Te voy a contar yo Para que no te enteres por el chat Sí, decimos Recién intenté robar Y perdí al deano Mentira Te juro, boludo Oh my god Sí No me sale como el tío Viri No me sale como el tío Viri ¿Qué pasa? Cuando uno quiere robar Y se te muelen los aldeanos Se te quedan parados El tío Viri roba Yo lo dejaba a tu casa Se toma un cafecito Putea a Nacho Te chatea mientras roba a Chon Dice, hola Hola Robar es malo Robar es malo ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo te vas a poner ese smurf? Sos una basura Buenísima Abrazo a Alan Maciel El compañero que se te queda con el lápiz La aposta de cuando robo Era porque en el zone Con un amigo El Rigo Capaz que lo conoces vos No A Rigo O Carbo Carbo capaz que sí A Rigo ¿No te suena a Rigo? ¿Te acordás? No Bueno Era un 2K también acá de Burling Miramos una partida de un chabón de Vietnam Pero en el zone te digo Robaba a los dos chanchos Dije, no Yo tengo que aprender eso Los dos he robado Yo gracias que me casaba el mío Y me dejaba practicar eso De robar chanchos ¿En el zone te tiraban las banderitas también? ¿En el zone qué? ¿Había banderitas también o era solo el nick? No, era solo el nick No había banderitas ¿Y cómo sabés que era un vietnamita? Como que lo postearon en las páginas de la zone de esa época O no sé cómo se llamaba en time Sí Sí, sí, sí Estaba buena la época que no había partidas grabadas O sea, dentro de todo Era como todo más sorpresa Era re difícil aprender Y por eso Había menos gente La gente en general jugaba mucho peor Hoy cualquier 15 más más te tira un BO perfecto, boludo A un juego adentro yo no Yo soy un capo Ah, genial, ahí está ¿Me piste ahí para Fulito? Eh, no me agregó A ver, decíle que me agregue ¿Ahí me agregó? A ver si lo puedo agregar a él Ahí lo agregue Ahora atiende y sale Está la leyenda Acá llegó la leyenda No, no me puchiste No saben lo que me costó el libro Hijo de puta ¿Qué estaba haciendo? Si no trabajas, mentiroso No, estaba con mi tesis A las 8 de la mañana Sí trabajas Ah, bueno Mirá acá tenés 400 personas que pedían por vos hace 2 horas, boludo Y sí, así la gente quiere ver Hay leyenda Desplegarse Magnífico juego Che, Cargo ¿Vas vikingo querés? No sé Yo puedo ir vikingo Che, dos pokers Bueno, River era póker Ya quedó Lo mandamos ahí Ah, pará, pará, pará Uy, bueno Qué problema que tenemos Un solo poker No, dejá de retirarme Todo delantero, Cargo ¿Qué sé? Todo delantero El único que juega de volante defensivo Porque tú levantó al ataque Así es Son botados agresivos menos vos Así que vos vas a manejar el equipo Bueno, yo he de inglés Y de punta ¿Le molesta si juego unos? Porque me voy, eh No, está bien Tenemos Sí, para unos paráines Y anda diciendo que son nefastos Dicen por ahí En internet se dice que son nefastos Sabés cosas de internet Sabés cosas de internet Vamos los vikingitos Carrea con Cargo que Uy, lo mismo Dante ¿Son picantes estos o no? Hay dos que sí Sí, sí Ahí El chino ese se muere solo El chino ese se muere No es tan picante como vos Funito Porque vos sos el picante Vos sos la leyenda, hermano Así es Pero estoy a media maqui La leyenda acaba trompada ¿Sos puede ser o no? No Gente que no hay magia A un 25% Una leyenda al 25% Es como, no sé Nacé mi leyenda Y para poner a nivel ¿Quién podría ser? ¿No te di? Un Bibi por ahí Funito a media Funito a 25% es Bibi Ale, boludo Teutón el azulé Guarda que te juega forward esa A mí me va a venir forward Tío, Bibi tampoco Se asusta, se asusta Fuenito No te va a ir a forward Yo le voy a dejar comida Para que me venga forward Es un sacrilegio Tienen miedo Tiran cheat Funciona Funciona No, 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 no Funciona El otro día le dije a Bibi que había gente que cheateaba Y me dijo No Casi nadie cheatea Amigo Bueno, pero eso era muy raro Según los otros Uy, acá le robó tres ovejas Un chilo encima, pobrecito Ah, sos mi punta, Bibi ¿Cómo te sentís? Recharpado, amigo Ahí se muere Se muere el chilo ¿Querés scouts o te puedo meter gino? Sí, si querés venir scouts Le robamos luego, boludo Acá está, mirá Acá hay uno Y acá está el otro Uh, qué mala pesca Vamos a robar, dale Pará, pará Estoy acá Ahí le voy Estoy acá Le voy, le voy, le voy Carbo, ¿empezaste a salir a robar vos, Carbo? No, yo no, yo no Yo mantengo mi postura de no robar Mira, le saco la ovejita, Bibi Yo le robo uno, le robo a este Pará, pará Mantenemelo lejos, así le robo Amén Me quieren sacar a robar Pero yo mantengo mi idea, hermano Estás un tipo de principio Sí Ambre me matrimo No es más bueno que la hace, güey No sabe mi caballo que pasa robándole un chancho, eh Marcáme, tío Marcáme, tío, Bibi Acá, ahí está el chancho, Pedro Apurate si lo robás Estoy acá, estoy acá Ahí, ahí tiene el aldeano, tiene el aldeano Pará que le voy a coger el... Está a punto pausa porque le robo el chancho, pero no No, igual ahora lo trabo al otro aldeano y lo pierde Y lo hacemos robar Chancho y trobeja, pobrecito 300 de chancho, pero ahora leyenda la tenés ¿Dónde estás? No, estás en la otra punta, me quedaste Si no, te la llevamos ¿Qué estás teniendo con Rage? ¡Ah! Me mató el scout Me mató el scout No me lo mató No me lo mató No me lo mató Ay, lo robé ¿Lo maté el chancho? No, no lo robé, pero el aldeano se lo dejé semi-muerto y el jabalí se volvió Dale, boludo Pero bueno Es que no me sale como la leyenda, Biri Le mató el scout Le mató el scout Le mató el scout ¡Ay, pobre chino! No quiere jugar más No quiere jugar más No No, no quiere jugar más No, no quiere jugar más Robé tres ovejas Y el chancho Me vine a pelear sin telar Yo no tenía ganas de lamiarlo Pero él se me vino de mano ¿Es el equipo más llamar que jugué? ¿Puede ser? Robé tres ovejas y el chancho Y le maté el scout No quiere jugar más Yo tenía el scout ahí Y me vine sin telar a pegarle al scout Bueno El programa, negris El chino desinstaló hoy Hoy desinstaló Hoy lo desinstaló el age Yo encima le trabé el chancho Yo también por el chancho Hanaron ustedes en diez minutos Y ahora... Yo le robé todo y le maté el scout Pero quiere jugar más Va, yo no quisiera jugar más Parece que este va a ser masacrado por la ley ¿Se acuerda? Leyenda, Jovey y el FC, te aviso ¿Verdad, Brulo? Eh, esta mierda, ¿cómo es el chancho? Si, si, los dragones Es la mierda El dragón Vos me entendiste ¿Entendés? River, ¿tenés el scout vivo o te lo matás? Eh... Lo tengo semi-muerto ¿Lo precisás? Para seguir molestándolo, aprovechás mucho Vamos a la del pocket Ah, de una Para que voy Ya estoy por upear, amigo Re zarpado Ay, no tiene telar, bruno La emoción No, no, se le cae la baba 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 Es como que lo vea sin tanga, bruno Claro Más o menos Me da ganas de cachetearlo, pero... Está lastimado ya por robar un chanchi Marcame, tengo el scout ahí, tío Vi Por favor, si podés venir a este, lo cacheteamos Es el pocket Estoy re lejos, estoy acá No llego Se fue, se fue, se fue Se fue, tiene miedo Creo que le espera Le robo las ovejas al verde Oh, le robo al verde también Ay, 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 ay Te la robo, te la robo Metió, metió muelle el tuyo, Viri Hay algo que no robes, Viri Robarle la pesca Ay, el scout del verde está acá Me remata Me voy a, me vuelvo Oye, huye, huye por tu vida Huyaré, huyaré por mi vida Huyaré Eh, huyaré Pero mira ese, eh Intela Río, Río es mejor, eh Todavía no Río es mejor, lejos ¿Los amando o algo? Ah bueno, elegiste un poco algo también ¿Tenés algún lugar especial para mandar escausitos o le voy al pocket? Dale al pocket, yo lo cacheteo a este y... Ah, para este viene Miris Me mandan o no me quejo Ah, no pasa nada ¿Qué? ¿Estás metiendo un brind de arma, Viri? ¿Qué haces metiendo un brind de arma, Viri? ¿Qué agua amigo? Si se juega Estamos al minuto 11 y pico ya Marca, marca, marca Viri, ya pasó Está abierto por acá parece, ¿eh? Está open, está open acá arriba, Raiden Spouse Mándale que está abierto Me manda Spouse el pocket y... Hombre de armas del otro culiado Están paniqueados porque la leyenda está haciendo Strap Matale, matale, tengo ahí Tengo un scout Viri, te vas atado, leyenda Dale, 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 dale que lo atrapé, pajero Dale que lo atrapé Déjalo ese, vamos a matar gente acá Pará ¿Dónde va eso, amigo? Ahí te lo trabo, te lo trabo, pegale My god, es en mi equipo, acá, acá, acá Hombre, no llego Te tiro a todo, ¿a qué no va a llegar? No llegamos, él Un minuto ocupé al chabón, pobrecito Uy, está abierto, está abierto River acá No hay god Uy, sigue re contra GG No, está re contra GG, boludo Oh my god, a la nena, a la nena Oh my god, la dejamos sin madre, a uno Oh my god Dale que te... ah Oh, el pocket, el pocket Dale, marcame Queremos sangre, boludo Tía, oh, estoy re peor Me cago parando Acá, acá, acá Acá, acá, abajo, abajo El dock, el dock Bácalo, bácalo, por favor Sí, sí, muere sucio Muere sucio, boludo Ay, no ¿Qué me mecría la concha de tu madre? Para la leyenda, no te me enojes Tranquilidad ¿Dónde vamos a ver? ¿Ves que no hay que mecría la leyenda? ¿Ves lo que te pasa? Matalo por otro lado, vi, así tienen que volar varios lugares ¿Qué hago con el agujero? ¿Qué hago con el agujero? Ya le saqué hasta las mismías a ella Creo que el mío está upeando eh, guarda Si mete KT, estoy complicado Uy leyenda, pero se te metieron por el agujero leyenda ¿Dónde? Uy no, no, no No, no Leyenda tendríamos que revisar Tenés Arch Ah, te re jeje Llevo acá, llevo acá Ay, se me muere Ah, va a ir barco a dragón este Si, 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 perdón No, me bate Ah, mirá, mirá lo que encontré ahí, mirá acá arriba Ay, pero este Carbo, ¿me marcás el tuyo? Se me parió El mío debe estar por ahí, donde está el negro Acá Ay Dios Entramos, Viri eh, entramos Llegale a la puerta, a la puerta, a la puerta Cuidado, le ponía el tuyo, pero tú Oye, me quiere meter una torre, el atrevido Sabe que a la leyenda no se le mete Ahí está, mirá el oro Mirá el oro, el oro, sangre, sangre Sangre Muy jeje Dejo, te lo dejo Dejo el agil, uno Gracias Casi una torre Uh, amigo Nice Ah, mirá esa micro, por favor No, es una obra maestra lo que hice No, no, no sube esa torre, amigo No sube Ay no, no subió Lo siento Perdona Ah, esto no es la obra nunca más, ¿no? Le hicimos una masacre Si, le maté dos, Carbito O uno Ah, yo me banqué a tres, ¿no? Ah, no, pero cierto El Carbito me dijo que iba a pasar No hay nadie en agua, pero bueno Si, este, este está en agua, amigo Ahí voy Ahí viene el agua Ah, mira Eh, el vikingo si fue Ah, yo, yo ya estaba en el barquito al pedo ahí Ah, no, que al pedo Bueno Me alegro que haya agua Acá, Viri, move la galota Ahí, ahí ¿Es acá? No, acá, boludo El barco Acá hay un barco, Viri Che, no me gusta tener que jugar para el equipo, eh No estás en tope de coda No estás en tope de coda Al barco Ay, ¿qué pasó ahí? Ahí está salteando Ay, no Son boludos, eh Ahí está Muerte 1 Te moriste Te rompí 3 granjas, pelotudo Estos son arreglos Estos son arreglos No, mira, ven con el aldeano La abrigo, Hermine Me echó uno Pero mira esa masacre de aldeanos Perdoname, amigo El mío está a full agua, eh El verde Ahí voy yo No voy a tener que ganar algo No veo los puntos Los chabones No quieren jugar más Veo los puntos Los chabones No quieren jugar más Che no paso nunca más ¿Estás llorando? Ay, perdoname. Jajaja, 200 puntos. Eso que me vinieron los dos. El mío es peor, boludo. Date cuenta que lo que había paro es peor. Si, pero... No te mandaron tanto, Scott. Ah, bueno. Ah, me viene KT. Ya está llorando, la legend. Si. Y no, no me dejan disfrutar de la masacre. Ahí, mira. No, pero si tenemos a carro. De acá yo. ¡Ay! Encima metí un puerto real pedo ahí donde... No hay más. Amor nindo. Ah, si le encajo. Forma el demo. Demo, demo. Ay, como te cabio el demo. Mucho dragón. Mucho dragón, pero... Se diría de... De muerte. Me llevo mal a castillo, amigo. ¿Qué pasa? Me rompió lo de las ilusiones. Ay, no, me nocate. Amigo, ¿Juá agua vos? Bueno, mejor andame la pelea. Eh, perdón. No juegues agua. Yo juego a tierra. Bueno. Qué bueno que estoy encontrado. El persa no es... ¿De dónde viene el persa? Uh, me jejeo. Tiene un agujero en la mirage. Bueno, no. Oye, paso el borrecito. ¡No! Tiene un agujero en la mirage. LINDEN, se RINDEN. Ah, son unos golosos. Me atacan de A3. Se van. Pero que culeado Ya gané agua Hay otro agujero, pero la puta que lo armé No se ve 23 de pop me dejaron ¿Qué le pasó a la leyenda? Tiene agua acá el verde Está emaciando Voy Sigo con base Scorcher Ah, mirá la base Debo el cargo Quiere que te lleve una tele también Jajaja Vamos, ¿no? ... ¡Acá, al quejemos de pasear Castillo! Ah, el Yuri se los comió, papá Ay, ay... Ya me voy a llenar de granjita para que digan que el Bini tiene eco Ya está, bueno Es decir que el Bini no hace economía Bueno, retírense, la estoy pasando mal ya Ahí está ¿Qué te pasó, Funi? ¿Controlaste todo el tiempo vos o no? Me dejaron sin base justo antes de retirarse Hiciste trabajo sucio para que yo esté tranquilo en el agua Sí, pero yo quiero estar en la estrella Y todo va en medio Pasó tu época de gloria Pasó tu tiempo de gloria, dice Pasó tu tiempo de gloria, dice Pasó tu tiempo de gloria, dice No vieron lo que pasó Y jugaste contra los dos, es lógico O sea, en el cargo lo dejaste solo y te fuiste a bumiar como un negro Yo dije que iba a tomar agua, el vikingo hace eso Que va a tomar agua Tramada River, dale, fue rápida Bueno, una más, dale, ¿por qué no? Ah, de asilo tenemos hasta las 7 de la mañana Sí, ¿qué hora es? Uy, ya 2 de la mañana Párense los cafecitos Cuarenta y un punto Chino, ya desinstalo, no querés jugar más Le va a salir chico Boludo, si jugáramos la mitad de nuestros egos, boludo, seríamos Viper los 4 No No, Carbo, Carbo Es verdad, Carbo es humilde Aguante, Carbo Y nos acaba No Yo voy defensivo atrás, tranquilo Ustedes vayan a hacerlo de ustedes Ah, sí, es como dijo River, boludo, Funito O sea, 3 delanteros y un defensor Aguante Bueno, pero última, ¿eh? Última, última aposta Me voy a dormir, estoy cansado ¿Lanamos rápido o no? No, no jodas 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana 0 de las 2 0 de las 2 Uh ¿Qué onda? Chicos Estoy jugando con los pibes por eso estoy hablando un poco con el chat Vos Carbo tampoco, ¿no? No estás jugando nada la pelota Está todo cerrado Está todo parado Está todo parado Hasta septiembre me parece que los entrenamientos no es bueno Gracias por la buena onda Por lo que está Pero no entrenan nada Sí, tienen que hacer cierre, algo Estoy hablando un poco con ustedes Estoy acá en casa Bueno, queda medio muy claro si charro con ustedes Y si estoy con los pibes, ¿no? No mucho Así que Se van a volver todos a reparar Vos una última y después Vos una última y después Vos una última y después le damos Nos va a costar Vale Lo bueno es que van a separar todos iguales Sí, vamos a estar todos No pasa nada, los pibes son unos grosos Son buenos, ¿viste? Son buena onda Son 7 Son buenos los pibes, son buenos Son muy, muy piolas Para el que no entiende nada Con Viri jugamos desde hace mucho tiempo Es gran amigo Y... Funito se autodemonina a la leyenda Espero que de manera Solo para... Solo para ser chistoso, no sé Y Cargo es más bueno que el pan Son buena onda Siguiente Pero... Pero... Ya... Es difícil competir con los 18 y 19 Olvidate, boludo Toda la energía Muy dinámico Muy energético Demasiado Vos tenés la... Inteligencia, boludo Experiencia Experiencia, experiencia Tiene... Pasa que estoy como funito Igual eso, eh Estoy como la leyenda funito, viste A veces me cuesta mucho la partida Ni te juegas con los funciones, bueno Pero tienes experiencia Sí, pero los pibitos vienen y se me ven ese nombre Y se me cagan Te debe pasar lo mismo Che, Cargo, no te puedo poner en el... En las olimpiadas del Age Son como un montón de... De brackets que hay ¿Cómo es eso? Si lo viste Es un torneo que tiene... Son... Ponele... Sesenta y pico de brackets Pero... Es un... Cada uno es un torneito chico de como ocho países Más o menos Entonces... Elegís las que querés jugar Obvio no vas a jugar todas Pero ponele, no sé Querés jugar el uno contra uno Te anotás y el uno contra uno Lo jugás vos, ponele Y el dos contra dos, no sé B y yo Y el tres contra tres Carbo, Funito y Viri Y el cuatro contra cuatro Entra a Twig porque se consiguió la compu Y... Y nada, si le vamos dando, viste Y hay como varias... Me encantaría jugar Me encantaría De una, te pongo Entonces te anoto Te anoto Y los pibes del ARC Si quieren jugar también avisa ahí Y los anoto Porque son... Solo hay un país No hay Argentina, hay B y C Solamente se puede anotar un país Entonces... Si quieren jugar los pibes Me avisas también y los pongo Vale, dale Me pasaría... Que lo miro... Todos los pibes del ARC menos Aramis Sabés Vale Es increíble Odii ARAMI pero también Sos la única persona que odia ARAMI Mal El Tiro es más bueno que el PAN también boludo Pero está bien, caro Te robo la de Zichi Te queremos porque sos así Odiador No hay problema ¿Tienes ahí los ¿Cómo es? La página, si miro Sí, 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 ahí te la paso Es medio complicado de entender al principio Pero la idea es que te inscribís Como país y después cada uno Que está registrado como país Puede inscribirse a las brackets Entonces no es tan complicado Lo hizo de manera un poco complicada Creo que es uno de los primeros torneos que organiza Ahí te lo paso, mirá Ahí lo pasé por Discord Yo anoté a los pibes Lo anoté a Viri, a Funito, a Tweak Y al amigo de quién Al amigo de Viri, creo No, ¿quién es el otro? Ah, el amigo de alguien Sí, a quién Sí o sí gana, me parece que anotaste Ah, otro cinco Sí, a otro defensores Sí, alguien que sepa Bombea tiene que tener el equipo Si no, ¿no? Como todo feudal Mirkaf, mirá, fíjate Son, wow Ochenta y pico de brackets Entonces tenés, mirá Islas dos contra dos Desert Fox uno contra uno Migración dos contra dos Atoll cuatro contra cuatro Y cada uno que querés jugar Te anotás Y podés jugar Está buenísimo A mí me pareció re peor el torneo Encima el chabón es muy muy buena onda El juez Jueco de Otel que lo organiza Y... Uy, se cayó el D, ¿no? ¿Ves? Me parece que sí Se cayó Ah, no, sigue buscando Sí, si vuelven sigue buscando Y nada, tiene mil dólares de premio Y no se anotó ningún grosso grosso todavía Entonces capaz que a lo mejor Algún premio le sacamos Mil dólares para nosotros Es un montón de plata Olvídate para mí también Está tan devaluado el peso No, en general también se fue al carajo Tengo que darle de comer a mis hijos Chicos, no me alcanza con la farmacia Cuenta y cincuenta No nos mandes a robar, Viri Me vio, Lolo, que estaba jugando Y me llevaba el chanchito Y dice, papá, ¿por qué te robaste el chanchito? No, hijo, no pasa nada Tres manoles Ah, y otra cosa Como por ejemplo Hay un montón de 2 contra 2 Y 4 contra 4 Si quieren, por ejemplo Jugamos Un 2 contra 2 Lo juego con Viri Y un 2 contra 2 Lo juega Carbo Por ejemplo Lo puedes jugar con el Tera Si querés Y después otro 2 contra 2 Lo puedes jugar Funito Con vos ¿Me entendés? Entonces está re bueno eso Se pueden turnar los equipos Aún siendo 2 contra 2 Se turnan en diferentes mapas Dependiendo del mapa que te guste Si te quieres anotar Y hay medallas por Hay medallas de oro, bronce y plata Por los diferentes brackets Me gusta Sí, sí, me gusta ¿Dónde arranca esto? Uy, ya te digo Un cuarto Creo que en 3 semanas arranca, supuestamente Vamos a seguir con la entera Seguramente, así que ¿Cuántos años tenés Funito? Pregunta a la gente acá ¿30, no? No, 29 Pasa que Yo era leyenda de chiquito Por eso 14 Nos cagaba palo A los viejos ya Uy, salió partida Carabia Tenía 19 Y Funito tenía 14 No, se cayó Un cachetazo ¿Peguen? ¿Cayó? Sí, sí No sé Si ponen ok Sigue buscando Pero para mí se cayó A mí se me cerró el juego Guardo Ahí dentro de vuelta Dale que se duerme la leyenda ¿Tiene que salir? ¿Eh? Se duerme Ah, ¿salieron del game? ¿O no? No pudieron entrar Uy, pongo buscar A mí me tienen que invitar de vuelta Porque Para, vamos a volver al menú Se fueron todos A ver, ahí los invito ¿De qué hace Funito? Te pregunta el hinchado ¿Qué cosa? ¿De qué es la tesis? ¿Cómo ir forward El 21 POP En 2020? 21 POP Es un montón Funito en el 2020 Tenía que ir con 18 Bueno, por eso Yo quiero Yo quiero que vuelvan Los clásicos No, estoy Estudio en Ingeniería Industrial Y es una tesis Global Que es un proyecto Este De producción Y comercialización De bicicleta No te pude agregar Funito a la partida ¿Me mandás Imitación de amigo Por Steam? Ah, y a Carbo También lo agregué en Steam Confirmame el amigo Carbo Así te puedo agregar Más fácil La próxima Funito Tenés que hablar conmigo Primero Yo soy el manager Ah, bueno No te voy a agregar Está bien, está bien Perdón Sorry, sorry Ahora La leyenda no agrega Los petes Venga, Viri Que me hace filo Ahí vengo Bueno Igual lanzo tranquilo Ok ¿Sos Funito La que tiene Una mujer? Sí Es la leyenda Funito Te invité Funito Te llegó el sobre Te llegó el sobre Llegó el sobre Ahí está el sobre El sobre El Sodaik Ah, bueno Lanzo Para ver si te puedo agregar a Steam Funito Porque si no no te voy a agregar ¿Cómo ¿Cómo te encuentro? Y Funito No creo que haya muchos No, hay bastantes No me digas que hay bastantes Te juro Hay cuatro Siempre que tengo muchos invitados Hay un Funito Con foto de anime Un Funito Con foto verde De un Zelda De un Link Es una chica Que tiene una Pistola Ah, mirá Qué cheto Ahí te agregues Tengo más imitadores Que Michael Jackson De eso es ser leyenda Ve, bueno Están a imitarlo Pero nunca igualar Ahí salió Ah, sí Qué más para mí Para equipos Yo de punta Creo que sí Bueno Este juego Poké Uno No, uno No, te meto Los unos son nefastos Sí, tenés razón Dicen por internet Carbo Sí, aguantá Que Carbo Se fue a mear Creo O no sé No sé Dicen por internet Sí, en internet Dicen que los unos son nefastos No sé Sí, será verdad Un pete Debe ser Y yo en 2011 Los usaba Y ganaba 100 Los fueron quedando Desactualizados Sí, se desactualizó Ah, bueno Está, me parece Muy bien ¿Qué hacemos? Sí, hay cambio de civilización Carbo Uh, para, para, para No tenemos Hongos francos Para, para Tu, 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 tururu No tenemos Bueno ¿Tiene el link? ¿Está Carbo? No, no clickeó lista Sí, sí, posa así Sí, pero no Estoy, estoy, gente Estoy Ah, de una Llegué justito Uh, say my name Say my name El hermano Say my name Ojalá que sea el hermano No, 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 no Nada de ser Una Ahí de Snipeando Yo estaba para algo Tranca RIP Funita le dice Oh my god Bueno Conoce Funita la leyenda Debe ser que la conoce La leyenda la conocen todos Sí, no Conoce la leyenda Una figura pública, Asai my name aprendió bien, ¿no? Solo te voy a decir algo funito, una cadena es tan fuerte como el soldado más de Bilboly Y en la anterior saliste último, así como entre la... Por favor esto es medio sensacionalista Si tengo Asai my name me retiro Si tengo Asai my name cierro y ganan ustedes Si tengo otro pete, tomalo Bueno, me parece una muy justa estrategia Ahí hay una oveja Más no Ahí no se Tengo la madera en la loma del... Ah, me vino a chorear el atrevido Qué bien Che, si te robo el chancho... no, yo no robo Ah, les fui bonito Voy a hacer un ejemplo para la juventud Si te gusta la juventud ya me ve a mi, ya sabes, que es bueno robar La juventud, Viri, deja de mandar fruta hijo de puta Mi pocket nacho Si, voy full escorpión No, chacho, me robo un chacho No me sorprenden, Viri, pero Viri No me sorprenden, Viri No me sorprenden, Viri, pero Viri Te mando ovejas por doquier Encima cada vez que roba te avisa, viste, te dice Ey, ey, estoy robando, estoy robando chacho Te agarra la locura Para que por ahí me viendas a soportear, brud ¿Querés? Ah, me mandaron ovejas, mirá el delivery Yo te mando ovejas Te dije Te vine en el helicóptero y me tiró el... Te dije, te mando ovejas, Funi Quiero que te sientas cómodo Viri, ¿te juego Scouts o te juego Scorpion de una? No, no, ¿por qué no? No, voy a jugar Scorpion Pero, ¿querés que mete Scouts antes o no? Si, yo no voy a entrar a este Funi, ¿qué crees que haga? Mirá la de becas que tengo, bolero Me voy a poner un... Un corral ¿Qué crees que haga Funi? Eh, yo... le voy a entrar Voy a Scouts entonces Ya, ya Acá, Viri, ¿tenés Scout? Le bajamos, eh Estoy yendo, estoy acá No tiene telarro, vení, vení ¿Querés venir a mi punta? Si no, yo lo saqué ¿Querés ir a la punta? Dale, dale, acá Acá, atrás tuyo estoy Acá, acá, boludo Ah, ahí puso la casita Para que lo trabo, lo trabo, lo trabo, vení Le pago, viene acá, guarda, guarda, guarda ¿Qué tal que hace por ahí? Vení ¡Ay, la concha! Estoy visando, amigo Sí, ya sé Me cogió Dejame, amigo, guacho Creo que esa casa era importante Si le mataba la aliana De mi lado es muy fácil De mi lado es muy fácil No tiene telar, porque... ¡Uh! ¡Side my name, boludo! Le robé a Side my name Ya estás, eso Mirá que se enoja Se enoja mal Se enoja mal Jugale full agresivo, Viri Lo matamos rápido Ya le voy a golear los recursos No te dirijimos Eso Sacá el Viri de adentro Es el momento de brillar, Viri Para los que dicen que el Viri está acabado ¿Quiénes decían eso, no? Yo lo digo Con el sabor Claro Para Funito Que dice que Viri está acabado Ya sabes, Funito Quiero ganar a tu garchi de vivo Acá, mirá, tiene el scout Bueno, te jugué scout entonces, Viri querido Caupeo sin molino, boludo Esta la van a forfear en Ausone, boludo No sé si hace eso, Viri No sé si hace eso, Viri Como me le gusta, bueno A eso De Ausone Acá, mirá El scoutel Guarda que te lo mando al TC Ah, mirá Mira ahí Está cargo ahí, vigilando que no les cierre, nada No les cierra Este no cierra nunca Ya está Está condenado Está cocinado, ¿no? No Uh, me vine a llorar Uh, el caballo ese Tiene una gana de morirse Le mato el caballo Ah, le mato el caballo a Say MyName Me muero X, X Hay que matarla Say MyName también, no Tiene el cuartel acá, Funi Ok Ok Será Viri ese momento Tengo retardo Va a meter el delusión Yo ya estoy en el talad Me perdona el muchacho Ah, no tiene telar y yo con el caballo de talad Marcate algo, Viri Marcame, marcame Es re picante esta gente Es re picante esta gente Ya le mataste un Bill, Funi Ah si No perdonaste, eh Tiene druge, eh Viri, guarda Ahora mete Veni, veni, veni Veni, veni Ahí Cuidado Mi crea, mi crea, Viri Ahí vengo, ahí vengo Mete una milicia más Si podes Ah si, están llegando cuatro, vení Ah, de una El Diano también Si, si Esto va a ser un descoche Para acá Para, para, para Para, para Para, para Para, para Sigo Uh, mandaron dos caballos Que mandaron a toda la federal Uche, uche se imanime de Lili, boludo Uche se imanime de Lili Tenemos una nueva leyenda Ay, ay, ay Mis caballos Olé Ay, mi caballos Ay, yo metí cuartel No tenía que meter cuartel Porque soy quemada Ve que salías arqueros míos Ve que salías arqueros míos Y sacando Oh my God Ah, guarda, guarda No, amigo Si, me lo pinchan Perdóname señor, pero este es una masaca Le doy la vuelta ahora Ah, viene a Scouts el bucket de ellos Con razón Uy, me viene a gualear la cosa, Riverino Que llegue tu Scouts ya Marquate querido, marquate tío Viri Tengo tu espalda No, marquá Viri Yo lo estoy Haciendo mierda se imanime Haciendo mierda se imanime Che, venite por acá cargo Si podés Uy O le rompo acá Debe estar No sé si está cerrado No sé si está cerrado Marquá Viri Estoy acá Joder puta Ah, acá viene Gary Spock Ahí Estoy Estoy haciendo marcado Ok Te igualó el... Te igualó la arquería? Si Guarda con el scout Pegá, pegá, pegá Al scout Corré, corre, corre Corré con el arquero Oh me falta micro Si te faltó Esperen 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 Dale duro, dale duro Ahí, ahí estoy, ahí estoy cargo Acá, mira Acá Es el diáno Es el diáno Es el diáno Ya se agarré mi base Matale la milice esa Matale esa Tratá de... Ahí está Debajo esa puerta Bajá la puerta que está atrás Bajá la puerta que está atrás Ahora que tienen... Andá a rayar porque tienen piquero Miquelar los arqueros Vení acá arriba Funi Acá arriba No, 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 no Tiene una... Ay, le agarré El gol Pero vení conmigo Bueno, voy a correr A ver ¿Dónde estás? Estoy ahí Le mando abrir Me volvió a meter a otra puerta El hijo de puta Ahí le bajó el aldean No Ay Perdía, mira Perdía, mira Perdía Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea 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 No Yo estoy cerrado Al River Vamos a apotar a tu nieto que Binnie Que arriba sabe mi nombre Dime la palizada si puedo sacarle un showy Bueno Ya te voy Deletea vos la palizada Binnie, Pajero La palizada es tuya Tá cerrado Si, si Dale, dale, dale ¿Qué hacemos? Nada, voy a boomear, soy celta Eh, save my enemy está muerto, ¿no? Si Gracias al tío Billy Uh, mira, sigue metiendo barraca Enloqueció Mangudai del medio, Mangudai del pocket Voy a subir, voy a subir Cerrate, Billy, si podés Ah, que voy a cerrar No, cerrar es urgente que tiene Mangudai El medio y yo estoy súper detrás ¿En serio me decís que el Poké viene Mangudai? Si Y no tenés para cerrar, Billy Ah, si estoy ahí peleando con save my enemy El formato Bueno, save my enemy está muerto Le bajé todo Pero el pocket va a Mangud Así que cuidado ¿Los Mangud estaban ahí? Están acá los Mangud Están ahí Ay no, booleada, ¿dónde vas? Bueno, meto doble Ah, yo estoy en el orden Entonces, ¿te vas a competir contra Mangud? Voy a boomear FUNY No, pará, boludo Pero... Ay no Cerrate Cerra piedra Ah, es que voy a cerrar No puedo ya Amigos, cerrate Si Pero gualea piedra con 5 aldeanos Te paso piedra si querés Ah, si tengo Pero no llego a gualearte toda ¿Ve? Yo te ayudo con el CAUTS Tengo el CAUTS Tengo el CAUTS Me gualeo piedra Si, porque te van a venir arqueros caballos Si, porque te van a venir arqueros caballos Si, en Mayden me lo arqué Nacho perdió Que hijo de puta que sos Ay, me falta piedra ¿Ves los Mangos? No, pero ya van a venir Estoy cerrando como un desesperado con todos al tiempo Bien Así me busco No, bro Somos, hasta usted, boludo Estoy yo, cuidándote Ay, no pasa nunca más Cuidado, cuidado, Soliano ¿Por qué están adelante? ¿Cuál es esto? Acá, mirá Te falta ahí Acá están los Mangos Yo creo que están en el fondo Seguilo Si Ay A esta mierda Uy, tengo una buscadora ahí Nooooo Nooooo Ay no, no No, no, no Sal 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 No, no, no OLE 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 Yo la madre que le tiré ¿Me notaste el Mangos? Si Si Ay, Dios Qué bonito Te sufrí, de No, igual No, no Anote Y se manda acá Guarda el Mangos Te saco un KT para sacar de ese cosa Cerrá acá, Viri No, Viri Le está pegando con los aldeanos a los Mangos Dice Ay, tío Viri Están locos Llegaron la Mangos, amigo, dale Cerrata acá Veamos 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 Justo ¿Cuánto te falta para golpear a castillos? Uhhh, metió, estoy re lejos No sé, pero estamos medio... Volvé, volvé, volvé Volvé acá, volvé, volvé Igualé a esta parte, Billy, acá estás abierto Está goleada, está goleada No, acá a la derecha Ahí cerré, ahí cerré Abajo, Billy, abajo, acá Donde te apusté Está abierto ahí? Sí Carre Está cerrado, amigo No, está abierto, acá Tenías razón Uy, uy, uy Bueno, los Mangodice esos te los saco Así que si podés golear piedra, guarda Está bien Está bien, está bien Es tema que yo no puedo más, ¿no? Guarda ¡No! ¡Uf! ¡Golning es san san sanуд! ¡Un superactionson! Ese que en metí Hermoso Regalea que Si meten ariete te cogen Vos mirar el mapa que puedo gewalear, amigo Isto imposible Pow ¿Qué mapa? ¿El mierda? No sais Che, ¿me abrís un agujerito y me metés puerta o algo? Ya vale, pasa Estoy acá yo, ahí paso Me lo saco ¿Pero era el culiado ese? Si, venía a cerrar más Venía acá a cerrar ¿A dónde? Ah ok No vas a hacer nada con eso, ¿no? Vos no tengo piedra, la puta madre ¿Tienes piedra? Ah, no tengo mercado No me pases, no me pases eh Yo estoy boomeando Ahí está Ok, tiene mango acá ¿Cuántos? 8, 5 o 6 Vamos, vamos a pelearle Tiene balística Mira Hijo de puta Te meto un taller puño ahí Aguanta un poco Aguanta un poco que mete elefante Trata de mejorar la wall Ok ¿Tienes la piedra o querés? ¿Cómo? A Raffurito le digo si quiere la piedra No, ya estoy, ya estoy Vuelve, Bini Metelo atrás a eso Voy a meterlo ¿Vamos a rezar que ganen de aquel lado? Eh, no, no, no Pará Déjame meter más dos, por lo menos ¿Cuál es el plan? Yo estoy en la mierda Está re bien boludo, si a Sea My Name lo cogimos No podés venir peor que Sea My Name Si no me muero Voy a Castillo y voy a boomear en la mierda ¿Cuánto te falta para subir? Estoy en la mierda Ah, bueno Si eres fanático de entrar es un muchacho Ay, te avise por donde podían entrar Ah, boludo No, ¿te gano el loop? ¿Say My Name? Si, si me cagaron la pala Ay, no le puedo sacar el ruido Me pegan tanto que me molesta el ruido No ocurre Ahí están, elle toma el Use Estás ahorrado Ay, ay Me voy como a Lecaviol a esos Camellos Ay No pueden salir Ya Seguí más n oldestos Tiene que ir con Andiato y todo acá, el negro ese No, no, esa de puta, por qué no lo tirás No, mete castillo seguro, a ver si lo puede Eso es un no, taller mete por ahora Ah, mete un castillo, que a la mierda Mete un castillo Castillo, cae otro Ay, qué suerte que tienes Pero lame que no Ah, estamos bien No sé qué tipstomp, pero... Tengo un agujero ahí, tengo un agujero ahí Tengo un agujero ahí, tengo un agujero ahí Tengo un agujero ahí, tengo un agujero ahí ¿Dónde, bludo? Acá ¿Por qué todos todos salieron ahí? Reunión en la loma del lore Bueno, ya estamos ¿Qué, ganaron? Sí, no sé si ganamos, pero si apagamos el fuego No, no sé si ganamos Me echamos, goles Ay, se viene Pará, amigo, él Ah, por ahí dando vuelta Somos un gol, ¿no? Todo bien, para que el has marcado Muy bien, macho Ahí voy a poner marcado Uy, te están bajando del max Si, ven Oh, me vas a querer romper Guarda con la kata, Biri, guarda con la kata que tiene mango ahi ¿Qué? Ya se, no puedo, estoy dupeando Ay, el agujero, Biri querido Si, 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 si No, van a... Che, mi Scar, ¿por qué no sube si ya? No, buen chato Oh, ¿ese es el indio? Si ¿Qué vas a salir? Eh, a la bardero con So Tengo ¿Alguien tiene alguna unidad rápida para matar esto? No Ah Tengo el bardero de Choizo Manol me dio da ese, ¿qué mierda es ese loco? Te hago palas, mierda Me falta todavía Para matar eso ahora, decí No, no No, no me da para matar los... los mangos, no sé No puedo matar eso Eh, tiene que ir con... con ZO para yo Eh, porque... tienes que ir con ZO para allá Y acá me alejantra Eh, está peor Acá está jodida la cosa, parece. Uuuh, acá va. Sacre amigo. Abrime ahí. Sí, ahí. O... Sí, ahí, ahí, ahí. Era mucho lo que tenía que hacer raro. No tienes la rompa. Como me tira con cara. Está bien, no rompa. Ahí ya peo. Acá está por el horno, si no ganan allá rápido. No sé si es rápido. Creo que ganamos. Que nos pibis. Alormo. Alormaco. Jejejeje. El loco este. El loco este marco. Loco este marco. Esa va bien hecho. No, 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 no. Oh, la cantidad de mangués que tiene, recontra GG acá. Nos cogieron por mucho. De elite, sí. No, olvidate. GG muchachos, sí. Yo tengo soa acá, mira. Pero si ya tenés base, estamos muertos. Bueno, si quieren sacrificar a Wabiri por el bien común, podemos hacer eso. Pero bueno. Yo re-boomeo si quieren. Ahí está mi soa. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, guarda que están por ahí los mangos ¿Eres que vaya o los banco ahí? Bancalo, bancalo un poco Viri, escápate con el lenito Yo me testigo acá mirá, al lado de tu casa Ah, bueno Punning Voy a esperar que los veo un poco conmigo ¿Qué pasa? ¡Vamos! Uy, me rompió la mierda ahí Guarda, guarda ¡Buenísima! ¡Ojecho! ¡Aca! ¡Siii! Bien carbo, qué lindo Es hostiloso Pintan carbo al rescate Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estás genial Tiene una puertita amigo Tiene una puertita, dejame pasar boludo Pero te van a matar todo encima, me van a coger a mi boludo Buena suerte boludo ¡Si! ¡Para que cierra! ¡Para hija de puta! ¡Para hija de puta! ¡Para hija de puta! ¡Para chico boludo! ¡Hay que procrear boludo! ¡Uy! Me quedó el chabocito y la pegueta Todo porque a Viri no le gustó cerrarse boludo Mirá mi mapa lo que tengo que cerrar boludo Alburacha chilo tenía que hacer ¡Rica video! Le cerré en la cara ¡Qué bronca! Yo le quería ganar a ese Si no le voy a poder contar a mis nietos que le gané a Say My Name con Billy Carriando A Rumble Che, no te sobra Morphy, ¿no? Varapalo Me sobra Morphy para rebombiar River No, olvídate No me sobro más Yo le compro una coca Segunda manera y estamos River El coca de Felipe le pasa recurso No me vaya a llorar No me vaya a llorar No me vaya a llorar Guarda los desicios Uy uy Eso está Me ya estamos te digo Vamos a trasiguir ¿Qué otra? Vos estás loco. La venganza, ¿cómo te va a ir así? Uy, mirá como me dominaron esa colina. Es GG, chicos. Bien jugado. Tranqui, tranqui. No, estoy GG mal. Ok. ¿Qué dices? Miráme las murallas, que tuve que hacer. Imposible gualear todo eso. No, posta que tu mapa era medio caca, ¿no? Era bastante mierda. Igual lo cerré, pero ¿qué más querés? Acabamos, ¿no? Me las dio Seymans. Vale, River, uno más. No, ni en PD, boludo. Revancha, boludo. Olvidate. Vos estás loca. Seymans dice no lane, por favor. Ganamos rápido, boludo. Bueno, yo me voy a dormir. Carbo, ¿vos a streamear todavía? Eh... No, no, Caragodal. Está a las 7. Una vez está a las 7. Sí. Bueno, Viri, juego vos, ¿qué vas a hacer Kuni? ¿Te quedás? ¿Te vas? Estoy muerto. ¿Aquí cuidado? Bueno, yo me voy a dormir, señores. Así que, nada. Te dejo el host, Carbo. Dale. Voy a una más, nada más. Dale, gracias Nacho. Dale. Mañana daremos otra, ¿qué va a ser? Un abrazo, muchachos. Abrazo. Gracias.